¡Hey! ¿Qué onda chulas? ¿Cómo están? Yo soy Mario Aguilar para todos ustedes y bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Espero que se les estén pasando súper bien, que tengan un excelente inicio de semana y el día de hoy les traigo un video súper especial. No sé si se han dado cuenta, pero últimamente he estado como recreando trailers de películas. Ya vimos la de Scream, ya vimos la de Laro, hemos visto varias. Y el día de hoy les traigo uno súper padrísimo. Es una película que apenas se va a estrenar. Es la película de un jefe en bañales. Esta película se trata de un bebé que está en una misión para investigar por qué los bebés ya no reciben tanto amor como antes. Entonces este bebé llega con la familia y se pelea ahí con el hijo y está muy padre. Tienen que ver el tráiler. El tráiler está en la parte de aquí abajo, ahí va a decir tráiler, le picas porque la tienes que ir a ver. De hecho se estrena el 31 de marzo en los cines por si quieren ir a verla. La verdad yo la voy a ir a ver porque me gusta, o sea el tráiler me gustó y por eso estoy recreando este video. De hecho hasta usé pañal. Bueno, no es un pañal real, pero yo recreé un pañal con una sábana. Así que si me vi en las piernas peludas, no te rías. Antes de comenzar por favor suscríbete en un botoncito rojo que está en la parte de aquí abajo. Es completamente gratis y los videos te van a llegar a la comodidad de tu hogar. Y tampoco olvides activar notificaciones para que cada que yo subo un nuevo video te llegue a la comodidad de tu hogar. Igual el tráiler de la película o por cualquier cosa se los dejo al final del video o si no aquí está el link, ya saben. Los quiero muchísimo y pues vamos a comenzar con esta parodia del tráiler de un jefe en pañales. Digo porque el 31 de marzo no hago nada por si alguien me quiere invitar al estreno. Hola, bueno, ¿qué pasó? Ah, claro, por supuesto, yo se lo cuido. Sí, aquí déjenmelo. Ándale pues, bye. Cuídate. Mario, él es el hijo de la comadre Fernanda. Te lo presento, va a estar con nosotros hoy hasta mañana. Lo vamos a cuidar. Sí, ándale, para que jueguen ahorita. Hola, tú vas a ganar. Amá, el niño me pegó una cachetada. Es un niño, está jugando. Déjalo. Mijo, yo creo que te voy a encargar al niño porque ocupo ir a comprar lo que me falta para el concurso de la tamaliza. Entonces yo creo que te lo voy a dejar aquí. Ok, amá. Te vi, te vi. Bebé, vi que estabas parado. Se está apoderando de la casa. Siempre lleva un traje, ¿no lo sientes raro? Llevo mucho tiempo aquí. La verdad no creo que pueda aguantar más. Las señoras y las señoras me creen, pero estoy seguro que el niño sospecha algo. Creo que el niño ya se está dando cuenta de todo esto, pero no quiero abortar la misión. Espera. ¿Qué estás hablando? ¿Puedes hablar? Por supuesto que hablo. De hecho, hablo mejor que tú. ¿No tienes hambre? Vete por un sushi, no hay un cafecito. Mataría por un sushi. Y tú, amigo. No te preocupes, mira. Cómprate algo rico. ¿Quién eres? Digamos que soy el jefe. Y vengo por la receta secreta de los tamales de tu mamá. Espera a que mi mamá se entere de esto. Mira, niño, más vale que me ayudes a completar mi misión o si no me vas a tener aquí todos los días. Es que no sé dónde está. ¡Ayúdame a conseguirlo! ¡Aburrido! ¡Suscríbete al canal!